Con 33 deportistas de Córdoba arrancan los Juegos Panamericanos. Este viernes se llevará adelante la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Santiago de Chile. Allí la delegación argentina tendrá alrededor de 500 atletas representando al país. 33 serán los deportistas cordobeses que estarán presentes en esta edición. Muchas de las disciplinas deportivas en las que competirán tendrán pasaje directo para los Juegos Olímpicos de París del año que viene. Se destaca la participación de la nadadora de San Francisco, Malena Santillán, que estará compitiendo en los 200 metros a espalda, los 1.500 metros libres y también existe la posibilidad de que lo haga la aposta 4 por 200 libre. Vale decir que la nadadora del Sport Automóvil Club Argentino de la ciudad de San Francisco comenzará a competir el sábado 21 de octubre. Las pruebas de natación se extenderán hasta el miércoles 25 de octubre. Arrancan los Juegos Panamericanos de Santiago. Allí habrá 33 cordobeses y habrá un montón de atletas argentinos en busca del pasaje a París o tal vez también de obtener buenos resultados y un podio.